Ya estamos en Éxodo 22, 29 Dice el mandamiento No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar y vamos a leer en nuestras Biblias dice No dilatarás la primicia de tu cosecha ni de tu licor Me darás el primogénito de tus hijos Así harás con el de tu buey y de tu oveja Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás Y habéis de hacerme varones santos y no comeréis carne arrebatada de las fieras en el campo A los perros la echaréis Y bueno, como hemos estado viendo y compartiendo en el mandamiento lo que estamos buscando cuándo es el espíritu y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida En la primera parte dice No dilatarás la primicia de tu licor Y bueno actualmente nuestra economía no está basada en la agricultura o en la ganadería pero cada cuando cosechamos ahora Algunos en la quincena se podría traducir o en la semana es lo que obtenemos del trabajo diario Y dice en la primera parte primicias que era lo primero de nuestros frutos Entonces veíamos en el mandamiento con en la exposición del capítulo con Omar que si se podía aplicar al diezmo En el caso de las primicias y las ofrendas dice que eran entregadas al sumo sacerdote y era para los levitas y para los pobres Entonces hoy en día es necesario sostener a una congregación y pues nos permite hacer algo palpable que nos ayuda a reconocer y consagrarnos a Dios La primera parte del capítulo veintidós que habíamos estudiado las semanas pasadas habla de deberes sociales y termina con este mandamiento y hay un comentario en la Torah que dice así La Torah nos conduce progresivamente de nuestros deberes sociales hacia el prójimo a los deberes llamados religiosos hacia el eterno Cuando hacemos bien a las personas y el Señor hace fructificar nuestro trabajo ahí es cuando debemos reconocer agradecerle entregándole parte de lo que nos da económicamente Entonces cuesta desprendernos de lo que obtenemos o sea hablando monetariamente y claro que cuesta y otro argumento es que las primicias y las ofrendas se llevaban al templo pero les decía hoy en día es necesario sostener una congregación y una clara muestra o lo escuchamos necesitamos obtener un ingreso para nuestras familias El dar una ofrenda o en este caso primicias o diezmo cuesta también de dos maneras primero porque las necesidades diarias vamos vamos destinando una porción para cada gasto y a veces decimos no alcanza otra es cuando obtenemos más y es más difícil desprendernos entonces creo que Dios trabaja en el corazón de cada uno de esa manera y bueno siguiendo con la el capítulo 3 29 dice me darás el primogénito de tus hijos que también aplica para la primicia y esto es lo que todos venimos a hacer estar ante el Señor y consagrar nuestra vida juntamente habla con el capítulo 30 dice con el primogénito de tu buey y de tu oveja siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás hablábamos al principio no tenemos tierras de cultivo o no tenemos este ganado que que criamos pero todo se puede aplicar a lo que a lo que nos dedicamos y el beneficio económico que obtenemos sigue diciendo el capítulo 31 y han de serme varones santos y en hebreo ya lo habíamos escuchado santo implica separación o abstención de algo destinado para un fin específico y esto quiere decir ser gente separada para Dios de por medio de que lo que hablamos al principio de nuestras acciones que Dios quiere trabajar en el corazón o trabaja en el corazón de cada uno de diferentes maneras y por eso habla de esta parte de dar donde dice en el caso de las primicias y diezmos hacer algo darle a él y en el caso que dice no comeréis implica abstenernos lo que hablaba de ser santos apartados y consagrados para él y esto es lo que fue llamado el pueblo de Israel si me acompañan a exodo 19 6 cuando van a están en la preparación para recibir la los diez mandamientos en el monte Sinaí dice el verso 6 ahora pues perdón y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel comentábamos ser apartados y consagrados para él cada uno en nuestro corazón es si nos cuesta desprendernos en esa área quiere trabajar el señor y en el caso de abstenernos también va a permitir que estemos más apegados a él y bueno que el señor nos permita y nos capacite para seguir añadiendo a nuestra vida sus mandamientos y escalar ese nivel de santidad a la que fue llamado el pueblo de Israel Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom